¿En cuántas marchas te hemos visto a ti? ¿En cuántas concentraciones te vemos a ti? ¿En cuántos plantones entras tú? ¿Cuántas discotecas estás tú dispuesto a quemar? ¿Cuántos bares? ¿Cuántas licorerías? Ninguna, porque ni siquiera vives aquí. Quiero soñar Que cuando crezca yo ya sea grande Voy a tener tanta fuerza como jamás Pude soñar ¡Ay, qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día ¡No, no, 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 no